De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Chies Elliot, queridos y queridas radiovidentes, voy caminando de regreso a mi jardín, pisando este sendero de hojas otoñales, en esta calle que es un desvío que me saca de la ciudad de la megápolis y me lleva a este sector precordillerano donde está este pequeño jardín que siempre está abierto. Este lugar al cual regreso con ustedes a casa a esta hora. Es mi Ítaca y es también vuestra Ítaca. Todos como Ulises partimos a la aventura, pero tenemos en algún momento que regresar, regresar al propio jardín, regresar al propio hogar. Y voy caminando serenamente, muy contento, porque muchos de ustedes me han enviado haiku aquí a Desde el Jardín. Hace unas semanas atrás yo los invité a un desafío, les presenté la tradición poética japonesa milenaria del haiku, que consiste en simplemente tres versos, una suerte de instantánea en que el poeta se pone al servicio de esa presencia, de esa realidad que adviene a él y en imágenes, ni siquiera son metáforas, son imágenes, imágenes simples, despojadas, en que ojalá no aparezca mucho el yo, podemos acceder a esa epifanía, a ese satori, a esa iluminación, porque la vida está llena de pequeños satoris, pequeñas iluminaciones. La vida, las 24 horas del día, están llenas de haiku que nos están esperando para ser recolectados. Tengo en mis manos un libro bien impresionante de haiku en el corredor de la muerte. Son haiku escritos en Japón por personas condenadas a muerte y que se despiden con un haiku antes de morir. Por ejemplo, Heishun, que fue ejecutado a los 25 años, aprendió a escribir haiku en la cárcel y escribió este haiku. Día de la haiku, golondrinas, palomas y gorriones. Adiós. Yo diría chucaos, sorsales y gorriones. Adiós, que son los pájaros que me acompañan en este jardín. Bueno, así como esto, hay muchísimas, muchísimos poetas, muchísimos cultivadores de haiku y en el mundo entero hoy día hay cultivadores de haiku. En Francia, por ejemplo, hay un movimiento muy interesante de cultivadores haiku. Hay páginas, se juntan a leer haiku. Yo mismo, en mi propio taller literario, viajé la palabra, estoy corrigiendo haiku con alumnos en sesiones y de verdad que es una especie de acción terapéutica de llevar a la palabra a su máxima humildad. Es una palabra poética ras de tierra, atenta a la presencia, esa presencia tan olvidada en estos días. Voy caminando, ya escucho el sonido lejano de las bandurrias que siempre aparecen en este sector precordillerano, esas bandurrias maravillosas del sur. Ahí están, escúchenla. Es una maravilla esta bandurrias chilenas. Y veo que la verja de mi jardín está abierta. Significa que alguien entró en el jardín, lo que es motivo de felicidad porque significa que vamos a tener una buena conversación y las puertas de este jardín están abiertas a quien quiera llegar. Ni siquiera le pregunto el nombre. Lo importante es encontrarnos, mirarnos y conversar en este tiempo en que cada uno parece sumergido en su propia pantalla y no en presencia de lo otro. Mi querido Sorsal me sale a recibir. Hola Sorsal, ¿cómo estamos? Perfecto, muy bien. Yo casi ya como que converso con el Sorsal, logro descifrar lo que me dice. Y el Sorsal me está diciendo, hay alguien en el jardín. Y efectivamente hay alguien. Su cara me es conocida, pero no logro identificarlo muy bien. Un hombre muy pensativo, como el pensador de rodar en mi jardín, pensando en estar entre los cactus, cerca del maqui, en ese sector del jardín. Lo voy a saludar inmediatamente. Muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Bonjour. Ah, vous êtes français. ¿Usted? ¿Usted es francés? Ah, me... ¿Cómo vous êtes arrivé ici au jardin? ¿Cómo llegó a usted a este jardín? La puerta estaba abierta, entonces entré. Ah, es verdad, sí es cierto. Bueno, bienvenu, muy bienvenido. Un placer de tener un francés aquí en mi jardín. Hace un tiempo estuvo, ahora unos ocho meses atrás, un físico francés. Etienne Klein estuvo aquí y llegó también a este jardín. Es mi amigo. Ah, es amigo suyo. Ah, es amigo suyo, lo conoce bien. No me diga que se ha obsesionado igual que él, era un físico, con el tema del tiempo. Obsesionado no, pero vivo con eso. ¿Usted vive con el tema del tiempo? Ah, entonces vamos a tener que conversar absolutamente de eso, porque es un tema que como occidental me obsesiona. De todas maneras, le quiero mostrar, ¿le gustó mi jardín? Ah, sí, es muy variado. Es un poco en miniatura, pero muy atractivo. ¿Le gustan los jardines? Sí. ¿Le gustan los jardines? No, me gustan los jardines, pero a mí no me gusta jardinear. Ya. ¿Y la naturaleza, el paisaje, le gusta? El paisaje, sí. El paisaje cuando la naturaleza se encuentra puesta en tensión, cuando hay una posibilidad de pasearse a través de esta variedad. Las promenades d'un revueur solitaire, ¿como Rousseau un poco? Sí, sí, sí. Es un poco eso, no es suiza, pero sí. Yo decía recién, estaba leyendo unos haiku, y estaba pensando que nuestra relación con la naturaleza hoy día está mediada, ya sea por la fotografía, ya sea por el video, ya sea por... La gente saca selfies, no sé, mirando, pero hemos perdido, parece, esa capacidad de relacionarnos directamente con la naturaleza. No sé cómo lo percibe usted. Sí, yo creo que la naturaleza es teatralizada, puesta en escena, y se ha perdido. Lo que hemos perdido es la connivencia, es decir, lo que está implícito, tácito con los aromas, con todas las percepciones que nos pueden invadir cuando nos estamos paseando. Yo creo que efectivamente hemos puesto en escena la naturaleza, y por eso hemos perdido la natural. Yo creo que eso es algo que estamos viviendo. Padecemos de eso, y en la medida que podemos, tratamos de recuperarlo. Pero hacer que la naturaleza no sea artificial, o que lo natural no sea artificial, es difícil hoy en día. Alguien, le escuché a un filósofo español, Vicente Serrano, que vive en Chile, en el sur de Chile, en la Universidad de Valdivia. Él escribió un libro que se llama La naturaleza ha muerto. Así como se ha hablado de que Dios ha muerto, lo dijo Nietzsche. ¿Qué piensa usted de esta idea de que la naturaleza ha muerto? Bueno, yo la verdad no me gustan mucho las grandes dramatizaciones, pero efectivamente hay un retiro de la naturaleza y yo diría también una artificialización de la naturaleza. Siempre ha sido artificial, no hay naturaleza natural, no hay naturaleza original, no hay una especie de primitividad de la naturaleza. La historia siempre pasó por ahí. Y el hombre todo el tiempo estuvo trabajando la naturaleza e inscribiéndose en ella. Pero yo creo que por los medios de comunicación a través de la fotografía, de la escenografía, hay algo que teatraliza la naturaleza y que produce un kitsch natural. Sí, parece naturaleza, pero no naturaleza, porque ya no está esta connivencia esencial que nosotros vivimos con la naturaleza. Connivencia, entiendo esta palabra en términos de entendimiento implícito, no el conocimiento, la connivencia. El conocimiento de la naturaleza es la física. O la biología. El conocimiento, vemos los objetos, se instruyen saberes y se comunica. La connivencia es este entendimiento implícito, tácito, que pone en relación sin que haya objeto, sin que haya planos separados, sin que haya toda la construcción del conocimiento. Pero es tan importante como el conocimiento. Cuando hablo y utilizo el término connivencia es porque va al frente de conocimiento. Hemos desarrollado mucho el conocimiento, pero tal vez hemos oscurecido la connivencia. ¿Y esa connivencia es de alguna manera la contemplación o lo que Heidegger llamaba el pensar meditativo? ¿Sería algo así? Yo creo que comienza antes. Yo creo que la connivencia, usted lo dijo, es entrar en este jardín, es caminar, comprometer un proceso, un desarrollo, que haya una especie de frente a frente que se instaura, pero no objetivante, sino un entendimiento implícito. Yo vuelvo mucho a esta palabra, porque la palabra connivencia es una hermosa palabra que significa un entendimiento implícito, que no necesita decirse, que no necesita mostrarse. Es el resultado de una especie de compañía. ¿Y esa connivence que usted llama en francés, en ese término, que nos sucede o debiera sucedernos con la naturaleza, también sucede en el encuentro con el otro, con el ser humano, con otro que nos encontramos? ¿Pueden haber dos maneras de entendernos, o sea, conocimiento y connivence, ¿cómo la llama usted? Sí, pero la connivencia implica un desarrollo, tiene que haber una duración, tiene que haber un proceso que se instaure. No hay una connivencia inmediata, entramos en connivencia progresivamente, y lo que es importante para evitar términos que son demasiado románticos y un poco sospechosos, como comunión con la naturaleza. Yo no tengo comunión con la naturaleza, pero entro en connivencia con ella, y yo creo que somos seres que conocemos y somos conniventes, sabemos lo que es el conocimiento y la exigencia de esto, y la connivencia es otra exigencia, connivencia con el otro, con la naturaleza. Pero es difícil describir esto, porque como no hay objeto constituido y palabra explícita, hay entonces una experiencia que hay por qué descubrir. Bueno, me doy cuenta por lo que usted está hablando, que maneja mucho lenguaje filosófico, me da la impresión que usted se dedica a algo parecido o directamente a la filosofía. Me voy a presentar primero, soy Cristian Barker, el jardinero de este jardín, y me gustaría saber con quién tengo el gusto de hablar y de recibir a este jardín. ¿Quién es usted? Yo soy François Julien. No, 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 François Julien, no puedo creerlo, pero qué distraído soy, no puedo creerlo. François Julien, usted estuvo en una conferencia en la Universidad Católica la semana pasada ante un público amplísimo, más de 700 personas estuvieron escuchándolo sobre el pensamiento chino, pero por supuesto que he leído sus libros, me siento muy honrado de tenerlo aquí en el jardín, muy bienvenido al jardín, François, estoy muy contento, qué distraído soy. Y bueno, tengo muchas preguntas que hacerle, así que le puedo ofrecer un té, o a lo mejor quiere un vino chileno, un whisky, un pisco sour a esta hora de la tarde, ¿qué es lo que prefiere? ¿O un vaso de agua? El agua mejor. Es más insípida, me gusta la insipidez. Le gusta la insipidez, ese es un valor. Usted escribió un libro muy hermoso sobre la insipidez, el elogio de la insipidez. Bueno, es un título, como varios de los títulos de su libro, bastante provocadores, o nos desinstalan los títulos que usted nos propone. ¿Qué significa? Y habla usted de que en China la insipidez es un valor. Me gustaría que me lo explicara, François. Mientras tomo un vaso de agua, si me lo permite. Sí, porque en Occidente la insipidez es un defecto, es una falta de sabor. Mientras que en la experiencia china, en la traducción más antigua, la insipidez se concibe como algo positivo, como una cualidad, porque la insipidez es un sabor, pero que no excluye. Cuando un plato es insípido, quiere decir que no es ni salado, ni dulce, ni amargo. Está en el umbral de la insipidez, se ha abierto a todas las posibilidades de sabor. Entonces podemos caminar dentro del sabor, como lo hacemos en su jardín. Podemos caminar abriendo la posibilidad de saborear un futuro infinito, que no se agota. Por lo tanto, desde la tradición más antigua china, en el ritual chino, estaba esta cualidad, los más grandes sacrificios. De alguna manera, el hervidero era insípido. El gusto era muy discreto, no parecía tener gusto. Y esta noción sirvió, por simplemente, para el sabio. El sabio es insípido. Y es insípido justamente porque no tiene ningún rasgo marcado o apoyado, sino que está siempre en el umbral de todos los posibles, por lo tanto disponible. La insipidez es el sabor disponible. Y luego esta noción pasó también a una música insípida. Podemos hablar de una poesía insípida, de una pintura, y de una amistad insípida. ¿Qué es eso, una amistad insípida? En vez de buscar inmediatamente provocar al otro, en vez de buscar presionar al otro, en vez de buscar jugar a la amistad, no hacer que una relación se instaure silenciosamente, discretamente, siempre caminando a través de un desarrollo que haga que nada sea forzado, nada sea apoyado. Pero esta connivencia progresivamente se instala. No es demostrativo, no es exuberante. Es un caminar discreto que hace que del entendimiento progresivamente venga esto sin que se haya provocado. De hecho, en el libro Elogio de la insipidez, que tengo aquí uno de mis libros favoritos, de los que usted ha escrito, estoy con François Julien, sinólogo, filósofo francés, helenista, autor de más de una treintena de libros, varios de ellos traducidos al español, algunos por la prestigiosa editorial Ciruela, como por ejemplo, de lo universal, de lo uniforme, de lo común y del diálogo entre las culturas. Un libro editado por Tauro recientemente, La identidad cultural no existe. Este otro libro, de título muy sugerente, al que vamos a hablar, Un sabio es sin idea, lo tengo aquí en francés, pero no en la edición en español. Un maravilloso libro sobre el tiempo, del tiempo elementos de una filosofía del vivir, etc. La verdad es que, François, usted es un filósofo, escritor muy prolífico, y en El Elogio de la insipidez, usted cita el Tao Te Ching, que es uno de los libros capitales de la fuente del pensamiento clásico chino, que es el pensamiento que usted ha estudiado, y dice, cuando pasa por nuestra boca, el Tao es insípido y sin sabor. No puede ser percibido, no puede ser entendido, pero es inagotable. ¿Qué es primero el Tao? Quiero que lo aclaremos, se lo traduce por el camino, la vida. Incluso algunos dicen que sería el ser, pero yo entiendo, por lo que he leído en sus libros, que el concepto de ser no existe en China. ¿Qué es finalmente el Tao? Y luego comentemos este Tao insípido. François. El Tao efectivamente es el camino, es la vía. Pero ¿por dónde pasa? No es la vía que lleva a una visión bastante común que tenemos en el occidente, un camino que lleva a algún lugar. No, no es la vía que lleva a un objetivo, sino por dónde pasa. Y entonces el tema es cómo pasa para que pase. La idea de pasar y la viabilidad, eso es lo que dice justamente el Tao, la viabilidad de las cosas. Pero le quería preguntar si acaso cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, en esa primera afirmación, yo soy el camino, ¿estaría en esta misma dirección que la afirmada por Lao Tse? No. No, porque justamente cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, odos, en griego la vía, es la vía que lleva a alguna parte, el camino que lleva a alguna parte. Lleva al Padre, lleva a la salvación, etc. Pero la vía china no lleva a nada, no hay un objetivo. Hay una viabilidad. Es como, en nosotros es la respiración, por ejemplo. El soplo, la energía que fluye en nosotros y que encuentra su caminar. Entonces es esta vía del desarrollo. ¿Es como la respiración del mundo, uno podría decir? ¿La respiración de la realidad, la respiración de la naturaleza? Y es la idea también de que lo importante es que no se obstruye. La gran idea china es que lo malo es cuando hay obstrucción, ahí bloquea. No, la vía no se obstruye, podemos pasar, hay un paso como en nosotros en el cuerpo a través de la respiración. Hay que encontrar el paso. Por lo tanto, no es un objetivo, sino es el hecho de que no deja de pasar. Lo que obstruye es lo negativo en el pensamiento chino, en la sabiduría china. Las ideas o los conceptos, ¿no serían una de las formas de la obstrucción? ¿Una de las formas posibles de la obstrucción? Porque en el Tao Te Ching hay una desconfianza hacia la palabra, una desconfianza hacia el Logos, el Tao que no puede ser dicho. Ese es el Tao constante, aunque lo traducen por eterno. Yo sé que esa traducción no es correcta. El que no puede ser dicho. O sea, la palabra, el concepto, bloquea esa respiración, esa vía, ¿o no? Sí, es más allá del Tao. Es un pensamiento común en la tradición china. Lo encontramos también en Confucio. Confucio dice un día, me gustaría no hablar. Y cuando sus discípulos se sorprenden, dicen, bueno, pero el cielo habla. Y las cuatro estaciones siguen su curso, la vía, el camino, bajo lo que existe, lo que adviene. ¿Qué necesidad tendría el cielo de hablar? Entonces, los griegos tienen el Logos y esto produjo muchos efectos infantásticos en un discurso argumentado que tiene un inicio, que tiene un final que explica lo mejor posible el pensamiento. Pero China tiene una reserva con respecto a esto, una reserva, una desconfianza con respecto a esto, a esta explicitación demostrativa. Una fórmula importante en el pensamiento chino, en Confucio sobre todo, es decir, apenas comenzar a decir una palabra incohertiva, una palabra que es, que sugiere, que está esbozada, que no se instala, que no se construye, que no se pregona. Hay una reserva, entonces, frente a la palabra que hace que el pensamiento esté mucho más en el camino discreto, más que en la enunciación. Eso no solamente se ve en la sabiduría, se ve en la pintura, la manera como pintan los chinos, que esbozan un paisaje, ¿no? O en la poesía, que de repente uno lee un poema chino y dice esto, es muy plano, muy insípido, a ver dónde está la metáfora, cuál es... No, es apenas dicho, ¿no? Yo creo que la poesía y la pintura muestran muy bien, encarna muy bien eso que usted está diciendo. Sí, en pintura es lo que se llama el esbozo. Pero para nosotros, tradicionalmente en Europa, no la pintura moderna, pero la tradicional europea, desvalúa el esbozo a cambio de un cuadro terminado que se va a poner en el museo, que sepamos que los pintores preferían el esbozo al cuadro terminado. Hay una muy hermosa fórmula de Baudelaire retomada por Malgo y después por Masloponti, que hay cuadros que están hechos y no terminados y hay cuadros que están terminados y que no están hechos. Esta fórmula es interesante porque muestra el desfase entre hacer y terminar y el hecho de que una pintura esbozada pueda ser totalmente terminada, estar totalmente terminada. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Londres, se pone cuadro inacabado. No, está terminado, esbozado, pero al ser esbozado, terminado. No hay nada que agregar. Es por carencia, por ausencia. Yo creo que es un esbozo que se presenta en el arte moderno europeo y se había desarrollado justamente esto porque el esbozo está en el umbral de la prefiguración. No excluye, lo posible sigue estando ahí impregnado. La antigua fórmula de la filosofía europea, toda determinación es una negación. Desde que ustedes determinan algo, como en francés y en español es lo mismo, determinar, poner un término, desde que se determina se para, se bloquea. De alguna manera da la sensación de que la sabiduría china, clásica china, a diferencia de la filosofía, no quiere clausurar nada, quiere más bien dejar todo abierto, porque tal vez la realidad para ellos es un flujo constante de transformación, de procesos, de comienzos y fines que transitan, uno transita de uno al otro. En cambio, pareciera que el occidente quiere siempre clausurar o quiere encontrar el acontecimiento, el lugar donde comienza todo, donde se manifiesta todo, o la idea, en Platón, en todos los filosofías, la idea, la verdad, aquello. En cambio, en China, es más bien esbozar, abrir en vez de clausurar. Sí, hay una preocupación griega primera que es plantear un principio, arqueo en griego. Entonces, comienzo, lo que sería lo que va a seguir después, es un principio, la causa, elemento primero. El pensamiento griego ha organizado esto, esto que tiene todo su interés, yo no estoy prefiriendo un pensamiento por sobre otro, pero hay un principio griego y Aristóteles dice, cuando uno sube, hay que parar para plantear un principio, porque si no, es vano, si no, se pierde en una especie de indeterminación y no se sabe qué hacer. Tal vez los occidentales le tenemos pánico a esa indeterminación, ¿no? El pensamiento le ha tenido un poco pánico, por favor a lo indeterminado. Porque nosotros pensamos en términos del ser y el ser es la determinación y más determinamos, más es. Entonces, la determinación y el ser caminan juntos. Y de hecho, en China no existe el concepto ser. Bueno, hay varios conceptos que no existen, el ser no existe. ¿Cómo se puede pensar o hacer pensamiento sin tener el concepto ser? Para nosotros los occidentales parece imposible, ¿no? ¿Y cómo ha sido posible eso en China? Sí, podríamos decir lo inverso, que para los chinos es cómo es posible tener el ser. Podría ser también al revés, pero yo creo que efectivamente es una gran sorpresa, un gran abandono el hecho de que este verbo ser en el cual se pensó, en el cual la filosofía griega se pudo desplegar, no tiene equivalencia en China. En China yo puedo decir estoy aquí, pero no puedo decir yo soy, to be or not to be. No está el ser, no ser, el vacío, la nada, ni el devenir, como se estructuró el pensamiento griego. Y efectivamente entonces hay otro posible que es en términos de proceso, en términos de desarrollo, de renovación, Tao, el camino, sin que esté el pensamiento del ser, de la identidad, de la determinación, todo lo que ha construido el aparato lógico de los europeos. De hecho, tampoco está la idea de Dios tan fuerte en Occidente, ¿no? Dios, ese Dios con D mayúscula, probablemente hay dioses de las antiguas mitologías o religiones chinas, pero no hay Dios. ¿Qué es lo que hay en cambio? ¿No hay absoluto tampoco en China, el concepto absoluto? No hay Dios en la medida en que no está el tema que tanto nos preocupa en Occidente que es la existencia de Dios. Pero eso es verbo ser, es o no es Dios. Entonces, Dios está ligado en la filosofía por lo menos al estatus de ser, de la identidad, de la eternidad. Entonces, si no hay verbo ser, no está este estatus identitario de una eternidad. Y por otro lado, si no volvemos al principio, si no volvemos a la causa primera, ¿por qué plantear Dios? Los griegos plantearon Dios como primera causa, como principio de las cosas. Entonces, yo creo que efectivamente hay posibles del pensamiento y los griegos tenían horror de la indeterminación a Peyron, algo que no tiene consistencia porque no está determinado. Mientras que los chinos nos hacen entender de qué manera esta indeterminación es fecunda, de qué manera tiene recursos, de qué manera al no determinar no se escoge, por lo tanto tampoco se excluye. Y cómo se abren los posibles. El pensamiento chino tiene esa virtud de encontrar posibles que han sido dejados en una especie de indefinición en la cual podemos evolucionar. Estoy conversando en el jardín con el filósofo francés François Julien, sinólogo, helenista, autor de más de una treintena de libros. François Julien hizo un camino muy original que es salirse del dentro de la filosofía occidental y pensarla desde afuera. ¿Y dónde eligió ese afuera? En China. Lo radicalmente otro. Para volver de nuevo porque lo que ha hecho Julien no es ir a buscar un exotismo chino oriental sino lo que él llama un entre. O sea, pensar entre China y Occidente para poder desinstalar a la filosofía. Nos instalamos los seres humanos en las ideas hechas, el pensamiento también. Desinstalarlo para lo que él llama pensar lo impensado. Algunos de los elementos de ese impensado es el tema del tiempo. en China tampoco existe el concepto de tiempo, la idea de tiempo tal como la entendemos los occidentales y eso sí que es para nosotros muy fuerte. ¿Cómo poder digamos pensar sin tener la apoyatura del concepto abstracto nuestro de tiempo? Eso nos parece... Sí, al mismo tiempo estamos ligados a este concepto, eso es cierto, tenemos dificultad en imaginar sacarlo de nuestra mente al mismo tiempo que este concepto de tiempo en occidente fue aberrante, enigmático, problemática extrema, digamos. En China es cierto que este concepto no se ha desplegado, lo que sí se desplegó es un binomio como siempre en China porque China termina justamente por opuesto y complementario, yin y yang, cielo y tierra, este o este, todas estas nociones que están acopladas, opuestas y complementarias, correlacionadas y en el caso de lo que nosotros llamamos el tiempo, es el pensamiento del momento de la estación en China y shen, shen, la duración, la duración, la duración que se hace con la renovación de los momentos de las estaciones, estos términos se corresponden entonces entre sí y en el fondo no han abstraído una duración global que para nosotros es el tiempo homogéneo de los físicos o metafísicos, ellos pensaron en la duración de los procesos, no un tiempo que englobe todos los procesos y al mismo tiempo escribieron hermosas historias, desarrollaron una relojería muy maravillosa, tienen crónicas precisas, pero el tema es que podemos pensar en la duración de los procesos, duración del mundo, de una vida, sin producir esta hipostasis, esta noción un poco en el aire y tan enigmática al mismo tiempo que es aquella del tiempo en Occidente. Recordarles que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort a estas y las próximas generaciones. También decir que nos acompaña el programa Con Salud Camina Contigo que tiene una iniciativa de hacer que los pacientes que están sufriendo enfermedades oncológicas o cardíacas puedan expresar eso a través de relatos, textos o pinturas en un concurso de creación artística. Estoy con Fonso A. Julián, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de ir a una pausa vamos a leer, usted hablaba de las estaciones, o sea, los chinos viven el tiempo desde la mirada estacional. Nosotros nos hemos olvidado las estaciones, hemos dado la espalda a lo estacional, ¿no? La razón técnica nos ha expulsado, diría yo, de la vivencia estacional. Y usted cita en este precioso libro de Fonso A. Del Tiempo, Elementos de una filosofía del vivir, estos versos. Cuando la energía yang en primavera florece, las hormigas se ponen en marcha. Y cuando la gama del ying se congela, la mantis empieza a ser provisiones. Insignificantes como lo son, estos insectos están afectados. Tan profundamente los existentes son movidos por las estaciones. seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5 una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Detente, bello instante, dice Fausto en un momento culminante de la ópera magna del escritor Joffrey Wolfgang Goethe en el siglo XIX, cuando está mirando a esa mujer que de alguna manera lo saca del vértigo fáustico en el que él está implicado. Detente, bello instante. Es un anhelo que hemos tenido siempre que ese instante se detenga. Sin embargo, como estamos inmersos en una visión occidental del tiempo, el tiempo como concepto abstracto, el problema es que no tenemos ese instante, no lo tenemos simplemente, ¿no? Es la inconsistencia del presente. Nuestro presente tal como lo hemos pensado apenas sucede se reencuentra de inmediato con el pasado. Entonces, ¿cómo podríamos declarar que algo que aún no es, ¿no? Que rápidamente va a dejar de ser, ¿no? El presente se sumerge en el pasado. Ese es el punto crucial que François Julien, filósofo francés que está conmigo en el jardín, se preguntó en el libro del tiempo elementos de una filosofía del vivir él se coloca frente a frente la concepción del tiempo china y la concepción del frente occidental y dice cómo pensar un presente para vivir y tengo entendido que en chino no se conjuga, no existe presente, futuro, pasado, eso es un primer elemento. Segundo, hay una especie de infinitivo para designar una especie de presente que es un pasado presente, ¿no? Por ejemplo, los chinos dicen lo que se está yendo, ¿no? O lo que está viniendo. A ver, François, ordenenos un poco esto y díganos de qué manera los chinos, primero, preguntarse si los chinos han logrado pensar un presente para vivir y cómo lo viven. yo creo que lo que evocó usted al principio con el haiku está introducido porque chino, japonés, siempre la misma tradición poética. El haiku justamente es hacer que surja un momento el tema de la duración no cuenta, es el momento la calidad del momento la emergencia del momento en la que cuenta y yo creo que el término que usted utilizó instante el instante lo dice es lo que no se tiene que es inconsistente tenemos una especie de pensamiento dramático del instante porque el instante es fugitivo evanescente y se nos escapa hay una dificultad primera entonces y contra la cual chocó la filosofía que es que si el presente es solamente un instante un instante entre el futuro y el pasado por donde el futuro pasa en el pasado el instante no tiene extensión no tiene existencia por tanto entonces ¿dónde vivimos? porque para vivir tenemos que vivir en el presente pero si el presente es un instante fugitivo entonces ¿qué hay de eso? Yo creo que la idea interesante es dejar un poco el pensamiento europeo y esta obsesión por lo fugitivo que tiene el tiempo aunque los chinos también hayan pensado en lo fugitivo del curso de las cosas para pensar entonces en lo que no es el instante pero lo que yo llamo el momento y pensando en una noción china que ya mencioné el momento porque el momento no se piensa en términos de inicio y de fin por lo tanto de evanescencia sino que se piensa en términos de profundización de calidad un buen momento y yo creo que ahí hay un desfase un desplazamiento que es importante para poder salir de esta especie de fatalidad del instante que se nos escapa y pensar de qué manera podemos ser contemporáneos de nuestra propia vida contemporáneos de nuestro propio mundo no estar en esta cosa trágica del instante que se va yo creo que hay algo importante que la poesía china y japonesa han evocado particularmente en esta forma poética corta breve el haiku es la más breve pero en chino también hay poemas de cuatro versos muy breves y que justamente están tratando de orientarse hacia la emergencia del momento en su carácter inmaculado en su carácter no preparado no concertado no recubierto por toda la obsesión de la fuga de las cosas de esta inconsistencia porque salimos del pensamiento del ser siempre es lo mismo cuando pensamos en términos de ser el instante se vuelve lo que no tiene ser lo que está condenado al devenir por lo tanto a la inconsistencia nosotros no tenemos un concepto que los chinos parece si tienen y que se lo escuché a usted en otra conversación que es el fin comienzo entiendo que existe un concepto en China para decir o sea es una palabra que dice fin comienzo nosotros hablamos del comienzo y hablamos del fin ¿qué es el fin comienzo? cada vez es un binomio dos palabras opuestas pero complementarias China piensa siempre por correlación entonces fin inicio la traducción generalmente se corrige los traductores dicen no es lógico entonces ponen principio y fin pero hay que leer literalmente fin inicio todo fin es un inicio y todo inicio procede de un fin entonces en vez de que haya un corte determinante justamente y que oponga fin e inicio y que se opongan trágicamente hay una transición continua y si pensamos no en términos de ser sino de flujo flujo de energía flujo respiratorio como lo hace el pensamiento chino un chi en chino si pensamos en términos de flujo como el ying y el yang flujo que son vectores factores entonces efectivamente están las transiciones continuas y la estación es la transición justamente no hay una ruptura de la primavera en el verano hay una continuidad una renovación de la energía de una estación a otra entonces yo creo que lo que es importante es que los griegos piensan de un principio de una causa de un elemento esa es la lógica de Aristóteles y están estos conceptos o de Dios como el inicio de las cosas mientras que China piensa sin inicio ni fin la indeterminación siempre sin génesis sin apocalipsis sin que se levante la cortina o se baje la cortina el telón en una continuidad progresiva que es llevada por su renovación las estaciones significan eso es la renovación del curso del tiempo sin que haya una ruptura de una estación a otra estaba pensando en esta idea del fin comienzo en unos versos de T.S. Elliot que están en cuatro cuartetos que dice mi comienzo es el fin y mi fin es el comienzo dice en un momento Elliot parece que ahí accede a algo distinto entra en otra visión de tiempo que no es exactamente la visión por decirlo así cristiano greco occidental ¿no? pero los poemas justamente desbordan el pensamiento por el lenguaje y por lo que el lenguaje vehiculiza determinado entonces lo sacan efectivamente el pensamiento europeo estuvo siempre luchando contra sí misma luchando contra sus dificultades usted cita a Elliot podríamos citar a Montaigne y vivir a propósito porque eso nos desfasa de ese vivir en el presente imposible vivir a propósito nos saca de esta obsesión del presente y da justamente el pensamiento del momento que viene a propósito que responde a una disponibilidad en ese momento yo creo que efectivamente es el hecho de la poesía que en el fondo lo que usted está preguntando ¿cuándo podemos pensar distinto? eso justamente es el deseo antiguo de la filosofía todo filósofo quiere pensar distinto pero ¿cómo se puede pensar efectivamente distinto? yo fui a China por eso justamente para salirme del pensamiento griego desprenderme de ello y todo lo que tenía de connivencia interna para desplazarme a otro lugar y ver desde afuera el pensamiento griego el pensamiento europeo la historia de la filosofía para poder tocar una alteridad que sea efectiva que esté en la lengua en una tradición de pensamiento que se hizo de forma independiente de la europea que no está bajo su influencia que no está contaminada y que hace emerger elecciones posibles del pensamiento y que podemos reflexionar los unos y otros poniéndolos frente a frente bueno François hay que decirlo que en la década del 70 viajó a Changái a Pekín al final de la revolución cultural un periodo muy difícil y muy ardo a aprender chino justamente para poder leer en las fuentes el pensamiento clásico chino y es lo que ha hecho en todo su trabajo en esta trayectoria de muchísimos libros uno de esos libros es aquel que yo cité al comienzo del programa que tiene este título tan sugerente que es un sabio es sin idea y ahí es interesante colocar frente a frente los dos arquetipos de dos maneras de pensar el occidental es el filósofo con qué piensa el filósofo en occidente con ideas no nos imaginamos un filósofo sin ideas digamos y un sabio en cambio sin ideas usted tiene un cuadro en este libro en que coloca frente a frente en una especie de esquema cuán distintos son el filósofo y el sabio un tema es el filósofo habla desde un yo el sabio en cambio quiere eliminar el yo el filósofo se apega a una idea en cambio en la sabiduría hay que ser sin idea la filosofía es histórica hay una historia en la filosofía la sabiduría es sin historia etcétera para la filosofía es muy importante el sentido para la sabiduría en cambio es importante la evidencia para el filósofo el decir en cambio para el sabio no hay nada a decir quién es el sabio chino y qué significa y cómo es posible un sabio sin ideas o un pensador sin ideas Fonsua efectivamente yo hice esta extrapolación pero no tiene que ser fija es un momento de clarificación en curso del camino porque la lógica no es una lógica de oposición frontal como si China fuera al revés de nosotros la lengua china pensaron independientemente de nosotros de nosotros como occidentales digo entonces es muy fácil pensar que el pensamiento de los demás es lo inverso de lo nuestro porque es un poco el pensamiento al revés es una trampa en el fondo creemos que nos salimos pero todavía estamos dentro absolutamente nos confortamos en el adentro pensamos como el pensamiento del otro yo creo que hay que tener una visión exploratoria del pensamiento de los posibles del pensamiento y efectivamente esta fórmula que no es de mía es de Confucio cuando dice de él que hay cuatro cosas que el sabio no tenía primero sin ideas sin necesidades sin posesiones sin yo yo sujeto y dice algo que podemos entender nosotros que nos parece inteligible y que es que efectivamente filosofiar a la occidental es privilegiar una idea es comprometerse en el pensamiento en la reflexión empezar a construir a través de nociones de cuestionamientos mientras que lo que se dice de Confucio como maestro de la sabiduría es que lo que hace el sabio es que no privilegia un aspecto de las cosas en detrimento de las otras nos favorece una idea porque sería una imparcialidad una idea si ustedes avanzan una idea como se dice comúnmente avanzar una idea dejan las otras ideas en las sombras hay una especie entonces de privilegio o se toma partido quien es el filósofo comienzo a pensar avanzo una idea después construyo a partir de ella un sistema filosófico etcétera hay una especie de riesgo para construir que la filosofía ha asumido pero en este desafío del pensamiento chino está que lo que hay que evitar es la parcialidad que sería favorecer una idea en desmedro de otra porque cuando estamos en esta parcialidad hacemos un sistema ideas se imponen se construye un yo etcétera pero le hace perder esta inmanencia de la vida del camino de las estaciones todo lo que el discurso viene a recubrir por esta especie de construcción que se impone que se agrega a lo que es la aprehensión del curso de las cosas en su inmanencia interna de hecho usted afirma que los grandes filósofos de la historia del pensamiento occidental los más grandes son aquellos que se fijaron más se detuvieron más en una idea y la desarrollaron y la profundizaron quedaron atrapados en una idea Kant Platón en cambio pareciera que Confucio no quiere escuchar a ver cuáles son las ideas de Confucio y Confucio no sé si elude deja abierto es ambiguo lo que dice es insípido y eso para ellos para los chinos tiene un tremendo valor entonces es interesante eso es implica otro estatus del enunciado el enunciado la tradición filosófica europea es constructiva construye tesis tesis antitesis está este procedimiento que es eficaz no se trata de criticar el pensamiento occidental a partir del pensamiento chino pero sí que se miren frente a frente porque hay una elección de cada uno de los lados se privilegió en occidente el discurso la capacidad del discurso de construir el pensamiento mientras que en China hay una desconfianza como dijimos frente al discurso y la idea de que el discurso podría ser un obstáculo o recubrir lo que busca realmente decir y yo creo que ahí hay una separación importante ahí santa exuberí tenía razón a través del principito cuando dice las palabras son fuentes de malos entendidos de malentendidos y también de construcciones que se imponen y que progresivamente se sustituyen a lo que vivimos esa es la gran dificultad y lo que China pensó en la sabiduría china es la disponibilidad es decir estar abierto a todos los posibles estar igualmente abierto a todos los posibles hablábamos del tiempo del momento estas frases extraordinarias muy simples pero muy potentes a propósito de Confucio Manfu hizo un siglo después de Confucio cuando dice de la sabiduría es el momento es el momento de la sabiduría cuando hay que ser intransigente se es intransigente cuando hay que ser incómodo se es incómodo responde a la sugerencia del momento sin tener que haber tomado partido o haber tenido una idea previa que hace que esté por o contra para nosotros en occidente uno diría es una incoherencia es alguien incoherente que no es fiel a sus ideas que no sigue sus ideas traicionó sus ideas y en China es al revés en occidente es oportunista diríamos si usted lee las entrevistas a Confucio vería que para nosotros si lo leemos desde la perspectiva griega filosófica no es interesante no hay lección no hay enseñanza no hay definición pero justamente está tocando usted un punto esencial porque efectivamente Confucio es el oportunismo justamente oportunista como el límite del pensamiento chino también es el límite político y lo vemos también hoy en día y es que hay que avanzar una idea hay que avanzar una tesis hay que defender una idea ese es el campo político y China no supo desarrollar lo político pensó en la política como relación de fuerzas pero no supo pensar lo político que implica estar de un lado o del otro en política no podemos estar neutros no podemos mantenernos adiertos no la política implica que tome partido que usted avance una idea contra otra entonces yo creo que hay algo que los griegos pensaron fue la democracia y la democracia es justamente avanzar una idea y defenderla defenderla contra otra idea mientras que en China y lo vemos bien hoy aún la imposibilidad o el no despliegue de la democracia porque en Taiwana es democracia pero en China misma la China comunista de hoy día lo que queda de comunismo pero totalitarismo de Estado en todo caso sumisión del pueblo a un gobierno que se le impone es justamente que el sabio siempre fue como la sombra del príncipe no se constituyó China de intelectuales porque ser intelectual es poder avanzar una idea defenderla y defenderla contra otras ideas entonces si usted quiere lo político nos obliga a tomar partido esta actitud del sabio chino que es la disponibilidad que disuelve las posiciones fijas se comporta muy bien con el pensamiento es interesante reflexionar pero encuentra su límite político porque en política hay que tomar posición hay algunos textos confusos que son muy hermosos digamos dice este que usted lo cita en elogio de la insipidez estoy con François Julien filósofo francés cuando el maestro cantaba en compañía si alguien cantaba bien y le pedía de volver a empezar y después lo acompañaba aquí aparece no sé si un rasgo muy importante varias cosas aparecen primero un maestro que aprende de otro es decir un maestro que se coloca por debajo o al lado de otro digamos y lo otro es esta como espontaneidad que me parece que es un valor muy importante del sabio chino nosotros en occidente hemos privilegiado la libertad y tal vez el término que debería colocar frente a libertad sería espontaneidad en China y me gustaría reflexionar sobre eso espontaneidad disponibilidad diría yo más bien la libertad implica una defracción una ruptura la libertad se rasga hay una antigua historia griega pero siempre se ve dentro de un conflicto entonces la disponibilidad es esta apertura igual a los posibles que justamente disuelve el conflicto la confrontación por la idea o a través de la idea de que hay que mantener la experiencia abierta en su plenitud en la amplitud de su plenitud eso es lo que está en juego en el pensamiento chino yo encuentro esto interesante frente a la elección de la verdad griega porque en el fondo vemos que en China lo que no sirve es una noción de verdad la verdad es tomar partido es verdadero contra falso en China es más bien esta disponibilidad frente a la parcialidad que es la pérdida de este gran posible donde todo es igualmente posible y sin que haya una ruptura que se marque pero tal como le dije hay una fecundidad de este pensamiento y al mismo tiempo un límite un límite político porque no pensar la verdad permite tener un pensamiento abierto no limitado en el juego de la tesis 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 armonioso entonces y al mismo tiempo en la sociedad nos damos cuenta que la democracia en todo caso necesita pensar en la confrontación bueno eso explica tal vez la situación política actual en China digamos que tengamos esta paradoja yo no sé si eso corresponde a la capacidad de China de juntar cosas opuestas comunismo y capitalismo y tener una desconfianza de todo lo que sea democrático la represión de las manifestaciones de Hong Kong o sea hay varias cosas que todavía prevalecen a pesar de que China ha sido contaminada por Occidente hace bastante tiempo fue contaminada por el comunismo y la dialéctica marxista a través de la revolución de Mao Zedong ha sido contaminada por el capitalismo y la uniformización que trae este sistema mercantilista etcétera o sea es una China contaminada pero al mismo tiempo una China que conserva elementos positivos que pueden ser negativos en este caso en el caso de los políticos ¿no es cierto? para tratar de entender quiénes son los chinos hoy día digamos en todo caso el autoritarismo del poder chino tiene su tradición más antigua es en un concepto autoritarista que se creó el primer imperio chino en el siglo III antes de nuestra era entonces hay una tradición muy fuerte que es justamente el aspecto el aspecto para mí no negativo pero digamos demasiado corto del pensamiento de la inmanencia del taoísmo que es que está en la obediencia es otra inmanencia como cualquier otra la obediencia a la sumisión del pueblo a la autoridad del príncipe es vista como una regulación como una complementariedad del príncipe del pueblo en una regulación de arriba a abajo pero sin dejar la posibilidad de hacer extracción en esta coherencia para dejar que emerja un yo sujeto que toma posición para o contra que confronta o afronta abiertamente yo creo que la democracia afronta directamente en frente a frente y no en una especie de estrategia oblicua como son las relaciones de fuerza en la tradición china y que permitan después al príncipe poner todo su peso sobre sus temas entonces yo creo que la política china de hoy en día para nosotros es sorprendente partido comunista chino en países que están en pleno crecimiento bulímicos de riquezas de consumo y esta paradoja se entiende a la luz de la tradición china y al hecho de que hay un punto que realmente siempre me ha mantenido estupefacto y es que nunca un chino ha pensado en otro régimen que la monarquía es sorprendente porque los griegos pensaron en la política a partir de una diversidad de régimenes la monarquía la oligarquía mal régimen buen régimen lo encontramos en Platón Montesquieu Aristóteles pero en China no es el buen príncipe o el mal príncipe entonces está esta idea de una regulación entre lo que es arriba y abajo y en esta regulación que se pretende armoniosa lo que desaparece es la posibilidad de un espacio de confrontación y de autolibertad los últimos minutos que nos quedan en esta conversación que podría ser no digo infinita porque ya no quiero usar conceptos occidentales este camino abierto este proceso abierto no puedo dejar de tocar por lo menos dos temas que tienen que ver con nuestra situación contemporánea de hoy en el libro de lo universal y de lo uniforme usted dice que en los cuatro puntos cardinales se encontrarán inevitablemente los mismos escaparates los mismos hoteles las mismas claves los mismos estereotipos los mismos carteles de dicha y de consumo tras haber cerrado el fin sobre sí mismo el todo planetario no hace más que reflejarse un autorreflejo que instituye inevitablemente un mundo sujeto al reino de la similitud y de la banalidad la pesadilla de la uniformización del mundo curiosamente un mundo supone que el mercado ofrece todas las posibilidades uno puede elegir entre y entre pero aquí usted está mostrando un mundo que en vez de ser el mundo de la libertad parece el mundo de la uniformidad casi una especie de distopía o una dictadura disfrazada tal vez de libertad esa es la visión me gustaría que me explicara ese concepto de lo uniforme y cómo llegamos en Occidente a convertir en una sociedad uniforme y por qué desde el punto de vista más filosófico tal vez en estos últimos últimos minutitos que tenemos François yo creo que el uniforme es un producto del mercado es la estandarización es el hecho de que es más cómodo y menos oneroso hacer todo de la misma forma e imponer este producto uniforme es una lógica de mercado yo distingo de lo universal que tiene que ver con la razón y que es una exigencia del pensamiento lo uniforme no lo uniforme es un producto del mercado que compete a una lógica económica y no lógica el problema es que hoy en día con la globalización el hecho de que encontremos lo mismo en todas partes estamos tentados de pensar que es universal legitimado entonces por una razón y es solamente uniforme es una comodidad de la producción ese es el peligro de hoy en día que es nuevo nuevo porque tiene que ver con esta forma voy a darle un ejemplo muy simple antes de venir acá tuve una entrevista y me hablaron de Welbeck yo pasé y era a la universidad y veía una ficha con Welbeck pero no se limita todo a Welbeck y es algo que ha impuesto el mercado que está impuesto por el hecho de que el libro es un producto cultural como una mercancía hoy en día y que importa vender lo más posible el mismo libro y uniformiza el imaginario de la gente porque si todo el mundo lee al mismo novelista como ser el único que lo lee bueno pero que solamente lo leen a él que este novelista sea impuesto como marco de imaginario uniformiza el espíritu de la gente entonces yo denuncio esta uniformización que corresponde a una lógica mercantil y que impide la variedad la pluralidad y por lo tanto efectivamente la libertad y por último François en el libro filosofía del vivir usted cita esta maravillosa fórmula de Heráclito el oscuro así le llamaban sabemos que no era oscuro dice sin inteligencia está hablando de los seres humanos habiendo escuchado se parecen a los sordos presentes ellos están ausentes y yo creo que ahí tocamos un punto muy importante con el que partimos a lo que partimos de la IQ que hoy día está en peligro la presencia en el mundo es decir es tremendo lo que dice Heráclito nos podemos volver ausentes presentes en el mundo ¿cómo encarna eso en relación contemporánea François? ¿qué significa esa presencia ausencia o el peligro de esa presencia ausencia para lo humano hoy? cuando usted evoca el haiku el haiku justamente es un mínimo de palabras para hacernos presentes en el mundo hacer emerger la presencia y lo que está amenazado hoy es esta capacidad de presencia a nosotros y en el mundo y esto está acrecentado por la tecnología que hace que podamos hacer muchas cosas al mismo tiempo hay una igualización por ejemplo de las estaciones del día y la noche todo se vuelve un poco igual y ya no está esta capacidad requerida de estar presente o atento a cuando usted ve a alguien en un café con su amigo y al mismo tiempo está mandando textos no está presente en la relación usted como dice Heráclito está ausente presente presente ausente porque yo creo que la presencia exige aceptar la ausencia no hay presencia que no sea escogida escogida entonces en retiro de los otros en el mundo virtual digital hay una especie de presencia difusa diseminada una presencia que no está contradecida por la ausencia y eso es lo que hace que esto disuelva nuestra capacidad de presencia efectiva y yo pienso que las relaciones humanas es esencial en la relación con el mundo también en la relación con nosotros mismos el hecho de estar atentos a lo que hay de singular que está emergiendo y eso es lo que dice el presente la singularidad de lo que emerge y si lo perdemos tenemos este aplanamiento general donde todo está presente ausente sin que haya carácter propio que pueda emerger es François Julien en el jardín presente presente en el jardín no ausente recordar que este programa es oficiado por Volcán experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad confort y seguridad a este y a las próximas generaciones François primero el honor de haberlo tenido aquí en el jardín la alegría de haberlo tenido en conversar con ustedes participar de esa fiesta del pensamiento del pensar de la belleza del pensar que así la definía el poeta chileno Eduardo Anguita la belleza del pensar nos podría regalar tal vez una frase o una idea poética o filosófica de este otro chino de esta otra edad china que pueda iluminar el día el día de los que nos están escuchando François una autoayuda de nivel estoy pidiendo la fórmula que utilicé de Confucio decir apenas me parece una buena fórmula decir apenas es decir no estar en esta especie de imposición de la palabra sino en esta discreción para dejar que se pueda escuchar lo que lo que está ahí sin que ya uno lo bloquee o lo imponga yo creo que en el pensamiento chino está esta relación con la palabra esta discreción esta escucha de lo que no se dice que hoy en día me parece frente a la publicidad frente a toda esta existencia retórica que nos cae encima podría ser preciosa hoy día fecunda como recurso Neruda decía cuando en un poema precioso que se llama Entrada a la madera él entra en el bosque pero dice con mi razón apenas con mis dedos entro en el imperio de los no me olvido o sea apenas apenas con la palabra apenas con un poco de pena me despido de usted Fonsua muchas gracias feliz de haberlo tenido en el jardín cuando quiera el jardín está abierto para que sigamos pensando lo impensado bienvenido a Chile gracias dos tres cuatro es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en Pauta 100.5 una presentación de Volcán líder en soluciones constructivas innovadoras y sostenibles y y Gracias.